El gobierno de El Salvador suscribió con la República de China-Taiwán un acuerdo para facilitar la aplicación de tecnología para el monitoreo ambiental y desarrollo del sector agropecuario y forestal nacional. La firma de entendimiento entre el gobierno salvadoreño y autoridades de China-Taiwán está dirigido específicamente en el área de gestión de riesgos y desastres asociados al cambio climático. Contempla la aplicación de sensores remotos y sistemas de informática geográfica con el fin de facilitar la implementación de nuevas tecnologías. Eventos extremos como las huracanes, las depresiones y tormentas tropicales obligan a los estados a destinar importantes asignaciones presupuestarias para atender emergencias, así como para rehabilitar y reconstruir infraestructura además del tejido productivo y social. Otro tanto ocurre también con los terremotos. Con este recurso se podrá hacer uso de imágenes satelitales de áreas que sean afectadas en un evento climático, de modo que éstas ayuden a evaluar el nivel de daños y brinden también información para que las autoridades den una respuesta adecuada. Taiwán también es un país azotado por todas las desastres. Tenemos tifones, tenemos terremotos y todo esto nos ha dado la gran experiencia con el trabajo e investigación. Logramos tener la tecnología de las detenciones, de informaciones importantes vía satélite. La República de China-Taiwán ha sabido entender muy bien la relevancia de este tema para nuestro país y es así que una vez más nos tiende su mano apoyándonos con la transferencia de tecnología y conocimiento para la construcción de capacidades que nos posibiliten prepararnos ante eventualidades relacionadas con el cambio climático. El acuerdo comprende espacios para la formación especializada, tanto en modalidad virtual como presencial, para personal de los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería, la Universidad de El Salvador y otras entidades. Max Villalta para Tele2.